de España conmemoró sin mucha pompa su título nobiliario más alto del Palacio Real. Debió recuperar la institución tras los excesos de su padre Juan Carlos debido a su agitada vida privada justo cuando España atravesaba una grave crisis económica. Asumió tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Juan Carlos desempeñó un papel activo en la consolidación de la joven democracia española. Su intervención fue clave para hacer fracasar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 conocido como el tejerazo.